El cierre de la televisión pública amenaza ahora con provocar una crisis política en Grecia. Los partidos de la coalición gubernamental han rechazado la propuesta del primer ministro de reanudar parcialmente las retransmisiones hasta la apertura de un nuevo ente público en los próximos meses. Los partidos de la coalición que mantendrán una reunión el lunes con Andoni Samaras quieren que la reestructuración de la ERT se realice con el ente abierto. De no alcanzarse un compromiso amenazan con retirarse de la coalición forzando la celebración de elecciones anticipadas. Lo que está haciendo Samaras es inaceptable, es algo que no se ha hecho en ningún otro país. Los trabajadores de la ERT no permitirán la apertura de otro canal, asegura este empleado de la televisión pública. El economista Stavros Papayanis asegura que los planes de Andoni Samaras son muy diferentes. Creo que lo que le pasa ahora al gobierno es que tiene miedo de la reacción de los trabajadores y de la gente. Lo que quiere es vender la televisión pública, entregarle las frecuencias al sector privado que ha actuado siempre en defensa de los intereses del propio gobierno. Desde el cierre oficial, el pasado miércoles, los trabajadores mantienen ocupada la sede de la ERT en Atenas, desde donde retransmiten por Internet, con la ayuda de la Unión Europea de Radiotelevisión, un programa informativo continuo.